Viene nada menos desde Kentucky una de las figuras, en este momento la figura más relevante de la música de show que es William Bell. Viene junto a su banda y de William Bell, pues que se puede decir una persona de setenta y tantos años tiene una dilatada carrera musical tanto como compositor así como cantante ya que ha intercalado las dos épocas las dos facetas artísticas en su vida al punto de que han tocado canciones de él compuestas por él hasta el mismísimo Jimi Hendrix en su época, Otis Redding y Karol King, cantantes de folk, etc. Eso en su versión de composición y luego en su versión de cantante, pues la muestra y el agradecimiento me imagino del sector de la música mundial ha sido con este año 2017 que ha ganado el Grammy al mejor disco de música americana.